El Día de Expiación El Sol y la Luna Él dijo que esto iba a separar Iba a servir para separar el día de la noche Y también iba a servir para señales Para las estaciones, para días y para años Ahora, una cosa interesante Que en el hebreo original Esta palabra estaciones No significa estaciones como lo conocemos nosotros Sino más bien utiliza la palabra Moadim Moadim, ¿y esto qué es? Esto significa un tiempo fijo Un festival Un tiempo de congregarse con Dios Un tiempo de asamblea Entonces el propósito de estas señales en los cielos Era para establecer un calendario Y que hubieran días específicos Tiempos fijos Festivales para una convocatoria Para una asamblea Porque algo iba a pasar Es como si tu jefe Te llama para decir que Mañana van a tener una reunión En la oficina A las nueve Muy importante Y te da la hora exacta En el salón exacto Para que Se lleve a cabo un propósito específico Esos son los festivales de Dios Para eso Él los estableció Son reuniones Es el jefe Es el rey Llamando para una asamblea Porque Va a haber una transmisión De información muy importante En todo En ese momento Tomemos por ejemplo La Pascua ¿Qué fue la Pascua? La Pascua fue un festival El primer festival Del calendario Donde Dios A través de este festival Vio unas instrucciones Para su pueblo Para que ellos Sincronizaran Con algo que Él iba a hacer En el cielo Con una Cosa muy importante Que él iba a hacer En este caso Era la noche De la décima plaga Sobre Egipto Donde él iba a pasar Por Egipto Y matar Todos los primogénitos Entonces Él a través de este día De la Pascua Sincronizó Con su pueblo Para que ellos Estuvieran al tanto Y estuvieran como En ese Traba Operando Y funcionando Con él Simultáneamente Esto les trajo Protección En esa noche En esa noche De la mortandad De los primogénitos Mientras que los egipcios Sufrieron destrucción Entonces Los festivos Hacen eso Sincronizan Lo que hace Dios En el dominio espiritual Con lo que Los preparativos Que debemos hacer En el dominio Terrenal Para que Funcionemos Y operemos Simultáneamente Con estos eventos Grandes e importantes Ahora No solo funciona Para crear Una sincronización Interdimensional Entre cielo Y tierra Sino que también Funciona En como decir En un plano Horizontal Entre pasado Y presente Porque La Pascua También estaba Transmitiendo Una información Horizontal A través de los siglos De algo De algo que iba a pasar En el futuro En este caso La muerte del Mesías El sacrificio De Cristo Por nosotros La muerte Del Cordero De Dios El que Quita El pecado Del mundo Entonces Esa primera Pascua También estaba Anunciando Algo futuro En este caso La muerte De Cristo Que sucedió En la Pascua Él fue sacrificado En la Pascua Tal como El Cordero Fue sacrificado En Egipto Este Cordero De Dios Jesucristo Fue crucificado En Jerusalén Entonces Establece También Una conexión Horizontal Tal como Una conexión Vertical Son como Cuatro dimensiones Que ofrecen Estos festivos Entonces ¿Cuáles son Esas cuatro dimensiones Que nos está ofreciendo Yom Kippor? Bueno pues Vamos a ver De qué trata Yom Kippor Primero que todo En el Antiguo Testamento De qué trataba Pues Yom Kippor Es día de expiación Y era el día Que El sumo Sacerdote Entraba Solo En el Templo No había nadie En el Templo Él entraba solo Y hacía expiación Por los pecados De toda la nación De Israel ¿Y cuáles eran Los pasos Para esa ceremonia? Bueno pues Era únicamente El sumo sacerdote Que hacía Todo este ritual Y para esto Él se quitaba Su uniforme tradicional Y solo se dejaba Lino fino Solo se dejaba Su traje De lino fino Blanco Sin nada más Y entraba Con Incienso Y con Brasas de fuego Del altar Una vez que entraba En el santuario En el lugar santísimo Él tomaba El incienso Y lo arrojaba En las brasas de fuego Y esto creaba Humo Mucho humo Creaba una nube Y en esa nube Aparecía Dios Luego de esto Él volvía a salir Y tomaba Sangre De sacrificio Entraba otra vez Al santuario Y empezaba Con el dedo Se untaba el dedo De sangre Y empezaba Siete veces A esparcirlo Sobre Diferentes partes Del santuario Diferentes sectores Muchas veces Lo hacía En Una parte Después pasaba A otra parte Después a otra parte Siete veces Cada vez Con el dedo Untado de sangre Entonces Quiero que imaginen El sumo sacerdote Todo de blanco Blanquito Blanco De pies a cabeza Y haciendo esto Varias veces Con el dedo Untado de sangre ¿Cómo va a terminar Su traje? Su traje va a terminar Salpicada de sangre Al final del día Va a salir del santuario Con su traje blanco Todo salpicado De sangre Ahora ¿De qué trata esto? ¿Qué nos está comunicando Horizontalmente Verticalmente? Pues cuando Se habla de la redención De Israel Casi simultáneamente Se habla de Castigo A las naciones Del mundo Porque Dios Va a juzgar Al mundo entero Sobre todo Las naciones Que fueron Especialmente Crueles Con los judíos Va Va a Juzgar El mundo Y va a castigar Al mundo Es por su maldad Y por lo que Le hicieron a Israel Y por los pecados Y todo lo demás Pero ya Esto está hablando De un día De castigo Ya de la ira De Dios Derramándose Sobre las naciones Vayámonos Al futuro ¿Dónde está Este punto Del cual Nos está revelando Yom Kippur En el futuro? En Isaías 61 1 al 2 Vemos que está Anunciando La primera llegada De Jesús Del Mesías Que cuando llegaba Iba a predicar El evangelio A sanar A liberar Pero también Que iba a proclamar El día De venganza Del Dios Nuestro Y es lo mismo Que vemos En 6 días Del apocalipsis Hay una multitud Que fue Matada En la gran tribulación Y que están pidiendo Que venga ese día Que venga El día De venganza Entonces todo esto Está armando Ese día de venganza Que ha sido proclamado En el pasado ¿Y cómo va a estar Vestido Jesús En este día De venganza? Pues si miramos Isaías 63 1 y 2 y 3 y 4 ¿Quién es este Que viene de Edón Con vestidos rojos Este hermoso En su vestido Que marcha En la grandeza De su poder? ¿Por qué es rojo Tu vestido Y tus ropas Como del que ha pisado En lagar? Y Jesús responde He pisado yo solo En lagar Los pisé con mi ira Y los oí con mi furor Y su sangre salpicó Mis vestidos Y manché Todas mis ropas Porque el día De la venganza Está en mi corazón Entonces recuerden Somos sacerdote Entraba Totalmente vestido Blanco A purificar El templo ¿Cómo terminaba Sus vestidos? Manchados de sangre Es exactamente El mismo Cuadro Que nos está mostrando Isaías 63 De Jesús En el día De castigo Y venganza Al mundo En el dominio espiritual En el apocalipsis Está tomando lugar La ceremonia De Yom Kippor En este caso Vemos en el 8.3 Un ángel Que tiene los mismos elementos Que tenía El sumo sacerdote En el antiguo testamento Tiene incienso Y tiene Brasas de fuego Del altar Y los mezcló Y en este caso Los arrojó A la tierra Y esto Crea una serie De castigos A la tierra Igual vemos en el apocalipsis Que el templo celestial Se llena de humo Por la gloria de Dios Y nadie puede entrar En el templo Es el mismo entorno De Yom Kippor Cuando la nube Llena el tabernáculo Y nadie puede entrar ahí Porque ahí está Dios Y finalmente En Apocalipsis 19.13 Vemos a Jesucristo ¿Y cómo está vestido él? Está vestido Con sus ropas Teñida De sangre Igualito Al sumo sacerdote En el antiguo testamento En el día de Yom Kippor Todo salpicado de sangre Así está Jesús En el apocalipsis Porque él Acaba de Cumplir Con este festival Acaba de Ejecutar este festival En el cielo Así que de forma Muy 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 resumida De eso trata Yom Kippor Yom Kippor está hablando Del día de castigos Nos está Mostrando el futuro Y ese futuro Que hablaba En el antiguo testamento Para nosotros Es prácticamente ya Es prácticamente En los próximos años Esto ya está encima De nosotros Nosotros somos los Que vamos a ver esto Por eso es tan importante Que nosotros estemos Sincronizándonos Con esto Lo que viene Porque O nos va a hacer protección O nos va a hacer destrucción Nosotros tenemos Que estar Sincronizados A la agenda de Dios Para estos eventos Esto es Increíblemente importante Así que pongan en práctica Estas cosas Pongan en práctica Seguir la agenda de Dios Seguir su calendario Seguir sus instrucciones Porque esto va a crear Esto va a abrir Un canal de comunicación Entre tú y Dios Esto va a permitir Que fluya información Si están Sincronizados Si están Sintonizados Al dominio espiritual Van a recibir Lo que necesitan recibir Para lo que viene Entonces La forma de hacer esto Es por medio de obediencia Es por medio de la ley Por ese pacto Que nos prometió Que nos Iba a ser de protección Entonces Observar este día Es muy fácil No trata de muchas cosas Simplemente trata de obediencia Este día nos llama A ser humildes De afligir nuestras almas A Dios Y de no trabajar Y de hacer una Convocatoria Entonces Yo personalmente Pues hago un ayuno No En la Biblia No habla de hacer un ayuno Pero yo lo hago Como para afligir el alma Como para entrar En un estado De arrepentimiento Morir a la carne Simbólicamente Para eso También simbólicamente Tú te puedes vestir Como de Algo de blanco Como para Representar justicia De los santos Es un día sabático No compren Ni vendan Nada Si Si tienen que ir a trabajar Pues lleven su almuerzo No vayan a comprar El almuerzo Por ahí Cerca del trabajo Ni nada de eso Y hacer una convocatoria Pues puedes reunirte Con tu familia Y hacer un pequeño Culto en casa O un estudio bíblico Algo que invites al Dios A tu casa Y hablen con él Entonces es muy simple Averíguenlo Lo que dice la Biblia Ok No lo que dicen Diferentes religiones Entonces tómenlo con calma Pero entren en el esquema Entren Interésense por esto Métanse mentalmente Espiritualmente Y físicamente Hasta donde puedan Esto va a ser Para mucha bendición Luego hablaremos De los otros Seis festivos De las cuatro dimensiones De los otros festivos Que también hay En el año Y bueno Entonces cualquier cosa Me comenten abajo Y muchas gracias por ver Chao